Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. Si lo que vas a ver y escuchar a continuación te ofende o te incomoda o te hace cuestionar mi condición de hombre heterosexual, entonces sufres de masculinidad frágil. Seguro que la forma en la que me veo ahora mismo no representa nada que raye mucho con lo que se considera un verdadero hombre. Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. Si lo que vas a ver danos una demostración de masculinidad sólida. Quítate la barba. Cuando no entiendes la conducta y comportamiento de una persona, piensa en la psicología. La psicología te dará la respuesta. La psicología jamás se equivoca. Deja de lado ese discurso feminizado que busca polarizar la sexualidad y simpatizar a las mujeres y danos una muestra de tu masculinidad. Anda. Quítate. ¿Qué pasó esta semana en redes, pero al parecer el jardín de niños completo se puso de acuerdo para ser un berrinche masivo en internet? Me han etiquetado entre ayer y hoy en un montón de historias, publicaciones, videos, comentarios de hombres quejándose porque no les gusta lo que Julio dice en sus videos. Estos gurús de las nuevas masculinidades y de los nuevos hombres alfa están deformando por completo el concepto de lo que es ser un hombre de verdad. Se están quejando a toda una generación de hombres que en lugar de trabajar en sí mismos para ser mejores padres, mejores hijos, mejores novios, mejores esposos, se convierten en machitos resentidos. Si el chico vive con la mamá después de los 30 años, si el chico no te deja ponerte minifalda, vestido, chisemputa, esas cosas, segundo, red flag. Y sigue muchas viejas en redes sociales, tercero, tres señales de peligro. Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, lo primero que voy a cuestionar es qué le sucedió a su voz. ¿Caso pretende tener un tono de voz muy distinto al que realmente tiene por sufrir de masculinidad frágil? ¿Por qué no habla de esa forma en todos sus videos? ¿Caso es un hombre inseguro? ¿Caso tiene que cambiar su tono de voz para poder recibir un poco de tensión y validación femenina? Mi compas, uno de los principales problemas en la actualidad es que no se está buscando fomentar la única masculinidad que existe, que es la masculinidad tradicional. Simplemente se está buscando crear a mejores hombres sims proveedores. Aquí tenemos a un creador de contenido que sigue conectado a esta narrativa de Disney. O simplemente le está diciendo a la mujer lo que quiere escuchar para recibir un poco de atención y validación. Ya sabemos que lo hace con su tono de voz. Pero este discurso de que el hombre debe de perseguir la excelencia, debe de construirse simplemente para ser un mejor prospecto o un mejor esposo. Simplemente no. La razón por la cual el hombre debe de perseguir la excelencia, la razón por la cual el hombre debe de enfocarse en su proyecto de vida, no es para simplificarle o hacerle la vida más sencilla a la mujer. El hombre persigue la excelencia para sí mismo. Nuestro punto mental de origen siempre debemos de ser nosotros mismos. Porque efectivamente, mis compas, sí existen muchos hombres que trabajan fuertemente en su proyecto de vida y logran extraordinarios resultados, pero que siguen conectados a esta narrativa de Disney. Siguen pensando que la razón por la cual persigue la excelencia es para hacerle la vida más sencilla a una mujer. Y tomando en cuenta que la mujer nunca es nuestra, solamente es nuestro turno y que la hipergamia no perdona, en el momento en el que esta mujer lo llegue a descartar o llegue a encontrar a un mejor prospecto, a este hombre el mundo se le va a derrumbar. ¿Por qué razón? Porque este hombre colocó a esta mujer como el foco de su vida, la razón por la cual persigue la excelencia. La mujer desaparece, su mundo se desploma. Esto lo he dicho mucho, mis compas, pero las dos preguntas que siempre deben de hacerse son las siguientes. Pregunta número uno. ¿Esta mujer es un complemento a mi vida? La respuesta debe de ser sí. ¿Esta mujer es el foco de mi vida? La respuesta es no. Por otro lado, mis compas, el término masculinidad frágil o masculinidad tóctica son términos inventados por la mujer para insultar, etiquetar y degradar al hombre cuando no consiguen lo que están buscando. Es bastante gracioso ver a otros hombres emplear este término simplemente para poder recibir un poco de atención y validación femenina. Lo que me da mucha tristeza es que todavía existen muchos hombres que siguen los consejos de estos creadores de contenido que promueven que si algo está mal en una relación es porque tú, hombre, hiciste algo incorrecto. Porque la mujer es perfecta y la mujer no comete errores. Probar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. Si lo que vas a ver y escuchar a continuación te ofende o te incomoda o te hace cuestionar mi condición de hombre heterosexual, entonces sufres de masculinidad frágil. Seguro que la forma en la que me veo ahora mismo no representa nada que raye mucho con lo que se considera un verdadero hombre para ti. Pero antes de continuar necesito aplicarme polvos en la cara. Lo hago siempre que grabo un video para evitar el desagradable reflejo de las luces en mi piel. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Nada demasiado escandaloso para ti? ¿Qué tal si uso una camisa color rosa? ¿Vamos bien o ya empiezas a dudar de mi masculinidad? El cabello lo prefiero suelto. Generalmente solo lo recojo para dormir. ¿Qué tal ahora? Si llevara el cabello corto y vistiera otro color me vería más hombre para ti. Me parece irónico que hasta hace unos cuantos siglos el cabello largo en los hombres era símbolo de fuerza masculinidad y virilidad. ¿Por qué sería diferente ahora? ¿Por qué tú lo dices? ¿Y quién eres tú para decidir cómo se supone que se debe ver un hombre de verdad? Esta noche me voy de fiesta con mi novia. Ella es amante del maquillaje y admito que a mí también me gusta. Y a ambos nos gusta de vez en cuando salir maquillados de la misma manera. Así que dejo que sea ella quien lo haga. Dejo que me maquille como ella quiera. Ya sabes, costumbres de pareja. Y todavía me faltan un par de detalles más. Usar unos aros más grandes que los que usa tu tía. Y uno que otro accesorio que el macho más macho normalmente no usaría porque qué vergüenza que me vean así. ¿Cómo te sientes ahora? Incómodo, ofendido. ¿Crees que por cómo me veo ahora mismo no soy lo suficientemente hombre? ¿Qué pensarías al verme si nos cruzamos esta noche en el mismo bar? ¿Que soy un afeminado? ¿Que soy un marido? Percibirme de esa manera, insultarme y ofenderme te hace sentir más hombre. Reforzar ese patrón con el que creciste una y otra vez te hace sentir más macho. Eso, exactamente esa incomodidad que estás sintiendo ahora es lo que llamamos masculinidad frágil. Es el hecho de sentirte atacado a nivel tan personal al sentir que otro hombre rompe con las creencias primitivas que tienes tan interiorizadas sobre lo que se supone que debe ser un hombre. Entonces, ¿tienes que maquillarte y dejarte el cabello largo como yo para estar de acuerdo conmigo? No, no se trata de eso. Se trata simplemente de dejar al hombre ser hombre sin cuestionar su masculinidad solo porque no se ve o actúa como tú crees que debería hacerlo. Se trata de no ofenderte porque este tipo con maquillaje y pelo largo tiene los más grandes que tú. Lo suficientemente grandes como para maquillarme para salir con mi novia porque ambos nos gusta. Lo suficientemente... Mi papá se dan cuenta de una cosa. La forma en la que se vestían las estrellas de rock en los ochentas. Y al ser estrellas de rock eran hombres que independientemente de cómo se vistieran, tenían una fila enorme de mujeres detrás de ellos. ¿Por qué razón? Porque eran hombres con un alto nivel de éxito. Pero lo que me parece bastante curioso es como en todo el video lo único que hace es mencionar que tiene novia. Caso aquí tenemos a un hombre inseguro de su masculinidad que tiene que repetir una y otra vez que tiene novia, que tiene que cambiar su tono de voz porque su tono de voz real no es masculina. Caso tenemos a un hombre que está empleando las mismas estrategias que emplea la mujer para poder manipular al hombre. ¿Y es a través de la vergüenza y la culpa? Lo suficientemente grandes para llevar el cabello largo, usar accesorios y vestir de rosas si se me da la gana. Lo suficientemente grandes para demostrar afecto a otros hombres. Para abrazar a mis amigos y saludar de beso en la mejilla a mi hermano y a mi padre sin sentir vergüenza y sin dudar de mi masculinidad. Lo suficientemente grandes para llorar y mostrarme vulnerable cuando lo considere necesario para aliviar mis emociones como lo haría cualquier ser humano saludable. Y lo suficientemente grandes como para mostrar mi cara para hacer y decir esto públicamente frente a millones de personas, mientras tú, cobardemente, te escondes detrás de un perfil falso para insultarme. Eso se llama seguridad y confianza. Y eso es justamente lo que le falta al hombre frágil que se esconde tras una máscara de ira y violencia cavernícola para ocultar su inseguridad y su debilidad. Efectivamente, aquí tenemos a un hombre inseguro que tiene que cambiar su tono de voz, repetir una gran cantidad de veces que tiene novia, porque no vayan a dudar de su masculinidad y que lo único que está buscando es atención y validación femenina. Y lo hace de la forma más sencilla que existe, que es diciéndole a la mujer lo que quiere escuchar. Pero la triste realidad es que la mujer no se siente atraída hacia este tipo de hombres, porque las mujeres son muy inteligentes y están conscientes que existen una fuerte cantidad de hombres que están dispuestos a decirles lo que quieren escuchar para poderlas llevar a la cama. Las mujeres detectan a este tipo de hombres kilómetros de distancia. Lo que me sigue sorprendiendo es ver cómo siguen existiendo hombres que están conscientes que su juego es terrible y siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿eres o no eres un hombre que sufre de masculinidad frágil? Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. Si lo que vas a ver... Danos una demostración de masculinidad sólida. Quítate la barba. Cuando no entiendas la conducta y comportamiento de una persona, piensa en la psicología. La psicología te dará la respuesta. La psicología jamás se equivoca. Deja de lado ese discurso feminizado que busca polarizar la sexualidad y simpatizar a las mujeres y danos una muestra de tu masculinidad. Anda, quítate la barba. Vamos, quítate la barba. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque ahí está tu fuerza. Ahí está tu masculinidad. Y es muy frágil. Soy Rafael Garza. No sé qué pasó esta semana. Efectivamente, mis compas. Realmente este creador de contenido no realizó nada del otro mundo. Se vistió como una estrella de rock. Pero existe una pequeña diferencia. Las estrellas de rock tienen talento. Y son hombres exitosos. Y son hombres que tienen una fuerte cantidad de mujeres detrás de ellos. Sin importar su forma de vestir. A diferencia de este creador de contenido que lo único que hace es decirle a la mujer lo que quiere escuchar. ...man en redes, pero al parecer el jardín de niños completo se puso de acuerdo para ser un berrinche masivo en internet. Me han etiquetado entre ayer y hoy en un montón de historias, publicaciones, videos, comentarios de hombres quejándose porque no les gusta lo que Julio dice en sus videos. Pues, ¿qué puedo decir? Lo que ellos no entienden es que insultarme y quejarse no los hace ni más ni mejores hombres. Y segundo, está el tema de que lo único que han logrado es hacerme un montón de promoción. Mis redes han explotado en la última semana. Y todo ha sido gracias a todo el ruido que ellos están haciendo. Con clara intención de perjudicarme, de insultarme, pero lo que no entienden es que las redes sociales no funcionan así. Distribución es lo que necesito. Y ellos lo están haciendo por mí. Así que... Efectivamente, mis compas, está dejando muy en claro lo que realmente está buscando. Un poquito de atención y validación. Pero no a través del trabajo duro. Buscando siempre el camino fácil. Y lo realmente preocupante no son las mujeres. Porque las mujeres pueden aplaudir este tipo de contenido. Pero las mujeres saben que esto lo hacen aquellos hombres que buscan atención y validación. Lo hacen aquellos hombres que buscan llevarlas a la cama. Las mujeres no creen en estos discursos. Los que sí llegan a caer en estos discursos son los hombres. Pensando que siguiendo los consejos de este tipo de creadores de contenido, van a poder recibir un poco de atención y validación femenina. Es decir, que las mujeres los volteen a ver. En lugar de enfocarse en su proyecto de vida y trabajar, y darte cuenta que conforme vas incrementando tu valor social, es decir, mientras incrementa tu nivel de éxito, piscina de mujeres que van a querer tener una relación contigo, va a incrementar. Sin que tú lo estés buscando, sin que tú lo estés forzando. Las mujeres no se sienten atraídas hacia hombres que las persiguen. Las mujeres se sienten atraídas hacia hombres que tienen opciones. Las mujeres se sienten atraídas hacia hombres que tienen que perseguir. Las mujeres van a perseguir a hombres con los que se tengan que validar. Dejemos de promover el buscar el camino fácil, mis compas. No me queda nada más que agradecer. Estos gurús de las nuevas masculinidades y de los nuevos hombres alfa están deformando por completo el concepto de lo que es ser un hombre de verdad. Se están... a toda una generación de hombres que en lugar de trabajar en sí mismos para ser mejores padres, mejores hijos, mejores novios, mejores esposos, se convierten en el marco. Reitero mi punto. La razón por la cual nosotros perseguimos la excelencia no es para ser un mejor novio o un mejor esposo. Nuestro punto mental de origen, es decir, la razón por la cual perseguimos la excelencia, es para nosotros mismos, no para ser un mejor novio o un mejor esposo. Recordemos que la mujer quiere ser invitada a nuestra vida, quiere entrar dentro de nuestro marco, quiere experimentar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Es por eso que la mujer siempre va a buscar validarse con el hombre que realmente le gusta y siente un deseo genuino. Todos aquellos hombres que van por la vida validándose con la mujer casualmente terminan en la friendzone, terminan punjiendo como un tampón emocional, como un pañuelo de lágrimas, como una cartera o como un cajero automático. No hay nada más atractivo para una mujer que un hombre que reconoce su propio valor. No hay nada más atractivo para una mujer que validarse con el hombre que realmente desea. Machitos resentidos que creen que porque han tenido malas experiencias en sus relaciones pasadas o porque no han tenido éxito con las mujeres, entonces el mundo y especialmente las mujeres les deben algo. Porque para el hombre débil, frágil y mediocre es más fácil culpar a los demás de sus problemas que a sí mismo y prefiere eso que tomar acción para cambiar y mejorar. Cogen a hombres dolidos, sin carácter y sin criterio propio que sí, seguramente han tenido malas experiencias en sus relaciones o que simplemente han sido ignorados por las mujeres y les hacen creer que todas son malas, interesadas y que son las únicas culpables de la vida de mierda que llevan. Y claro que ese discurso funciona mucho porque cuando le dices a un hombre frágil, frustrado y resentido que la culpa de esa vida de mierda que llevan no es de sí mismo sino de los demás, en este caso de las mujeres, le quitas una carga de encima. Una carga que no pueden soportar, la carga de responsabilizarse de sí mismos. Le dicen a estos hombres débiles y resentidos, estúpidos, como mis compas. Todos los hombres estamos conscientes de que si no alcanzamos cierto nivel de éxito, no vamos a tener opciones. El hombre se da cuenta de eso desde que nace. El chico vive con la mamá después de los 30 años. Dos, si el chico no te deja ponerte minifalda, vestido, si se emputa, esas cosas, segundo, red black. Y tercero, si sigue muchas viejas en redes sociales, tercer, red black. Tres señales de peligro. Bienvenidos al Perreality, bebé. Hoy estoy con... Julio Sin Filtros. Mi perro, ¿qué prefieres? Cambia su tono de voz, mi hombre. Que tu pareja salga de parra y se rumbe con alguien, o sea, tenga... Sí, un beso. ¿Prefieres que se dé un beso en una noche o que todos los días se cree como un vínculo con otra persona? Saludándose, hablándose. Sí. Obviamente el vínculo emocional, si hay una carga emocional en la infidelidad, es mucho más duro. Pero, en ambos casos, ni mierda. O sea, aunque haya carga emocional, o aunque haya sido solo una aventura física... ¿Vincular a las dos es perdonable? No, no es perdonable. Yo soy de los que digo, no hay segundas oportunidades cuando te ponen los cachos. Si te ponen los cachos, adiós. Ok. Dame tres red flags negativas en una chica, una pareja en las chicas. Uno, interesadas. Ojo con las interesadas. Duro, duro. Mucha interesa por ahí. Las interesadas no tienen corazón. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Segundo, las que están muy víctimas, que esperan que su marido las targue para todo. No, mis compas. Qué raro escucharlo con este tono de voz completamente distinto. ¿Caso sufre de masculinidad frágil? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Gracias. Gracias.